...mil fetas a llamar. Bueno, repasamos los ganadores, repasamos los ganadores. Estos son los que van a la cantina de Don Carlos, ¿no? Susana Carnicelli, 576, Soledad González, 208, Daniel Santillano, 807, Milagros Villafaña, 644. Y tenemos el ganador a Chile, lo tenemos para repasarlo por la rueda y ya está. El viaje a Chile, la ganadora, se llama María Emilia Carré, 676. Para el viaje a Chile serán contactados por producción, por teléfono y el resto. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó con Iniesta, vaquita?